bienvenidos a una nueva página de mi diario y comienza el viaje todo comenzó algún tiempo atrás en la isla no a ver todo comenzó con mi grupo de whatsapp como todo el mundo lo de tener con sus mejores amigas del colegio a todo esto la mitad de mis mejores amigas están en el exterior la otra mitad está aquí entonces estábamos ahí chateando porque isa iba a venir de argentina entonces obviamente chévere la vamos a ver y realizando pero yo como vivo acá en el pueblo aquí en salinas obviamente yo me tengo que trasladarme porque todo lo hacemos aquí entonces yo veo así como un mensaje fugaz que vencita dicen te dicen yo nos vamos de viaje por el ecuador y yo yo también me voy así súper colada nadie me invitó ahí yo me metí y bueno y comenzamos a organizar este los viajes y todo eso y valencita vino entonces yo le dije que está dormí conmigo y así compramos pasajes y hacemos las reservas y todo tan inocente esto fue con la llamamos a la lo que nos dijeron es que se había generado un pequeño error por problemas de la página que no nos preocupe que en dos días nos tenían respuesta esto fue el sábado no el domingo y nosotros viajábamos el siguiente sábado bien bueno dos días estamos el lunes martes ya perfecto sería ver esta que hacemos buscamos buscamos ya los pasajes estaban el doble obviamente porque mientras más se acercan la fecha más suben entonces veréis sabes que vámonos en bus porque en pasajes nos salíamos más o menos por cada una como en 170 y en bus salió 13 nos fuimos en bus viaje más matado porque nos fuimos de día no nos fuimos de noche y Beléncita no quería viajar de noche porque no quería ella parece que no no le gusta viajar en la noche pues yo siempre que viaja a la sierra viajaba de noche si yo tenía ningún problema pero bueno tampoco la iba a obligar a que viaje si ella no quería viajar a esa hora llegamos matadas esté a descansar y bueno esa noche salimos creo que comer el día domingo las chicas habían separado un tour al kilotoa pero nosotras como teníamos ese día súper cansado anterior de lo que venimos en bus decidimos no tomarlo entonces con Beléncita nos fuimos de shopping nos fuimos a los moles caminamos estuvimos así súper bonitos y patinamos sobre hielo que el vídeo va ahora bueno aquí estoy mi primera vez en patines la verdad es que hoy que se me caigo muy divertido pero si da un poquito de miedic ahora como pueden ver ya después de un poquito de práctica puedo llegar al otro lado sin tener que tocar las paredes y a Beléncita me dice que regrese y yo regreso espero que nadie se choque conmigo parece que lo estoy haciendo bien ya me gustó esto de aquí qué lindo bueno y en la noche sí salimos a tomar un maldito con un maldito likes al siguiente teníamos el día súper fuerte íbamos a hacer mitad del mundo teleférico y pancillo y aparte las chicas querían ir a las iglesias por eso yo no quería ir porque yo ya había ido varias veces entonces la verdad no me llamaba mucho la atención entonces comenzamos con la mitad del mundo hay unas nuevas cosas súper chévere después de la mitad del mundo nos fuimos al teleférico hicimos todo el recorrido del teleférico fuimos allá arriba me cogió súper feo la altura mucho frío no estoy acostumbrada al frío se tomaron ellas sus fotitos yo me fui y me senté a la cafetería me compré un algodón de azúcar de este porte me encanta el algodón de azúcar es uno de mis placeres culposos yo sé que estoy a dieta yo sé que no debo comer azúcar pero lo siento yo vi un algodón de azúcar gigante y yo dije ese algodón de azúcar es mío y me lo compré no me lo comí todo porque lo compartimos entre las cuatro pero sí me comí bastante ya de ahí bajamos por el teleférico y nos fuimos al pancillo nos tomamos muchas fotos pero ahí y yo ya estaba un poquito mal porque en verdad me había cogido súper feo la altura me sentía súper cansada entonces yo lo que le dije a las chicas fue por favor este... lléguenme nomás al hotel yo me quedo descansando ustedes vayan a hacer el recorrido porque ellas querían ir a ver las iglesias pero fue la mejor decisión que pude haber tomado quedarme yo me quedé me saqué todita la ropa y me metí abajo de los mil edredones eso sí me gusta de la sierra que tienen como 20 capas de colchas una colcha, una sábana, un edredón, una colcha de lana, otra sábana es como un súper sándwich que tú te metes ahí abajo y estás así calentita o sea yo aquí tengo mi edredón flaquito y ahí a veces hasta con sábana no más entonces me metí ahí abajo y me quedé seco pero yo sí escuchaba como que chuchu 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 porque Quito, Quito es una ciudad en donde tú te amaneces y está el sol radiante a los 5 minutos está lloviendo, a los 20 minutos está otra vez el sol después a los 40 minutos vientos que te mueres de frío y por último termina agrandizando, o sea allá sí que el clima cambia, entonces tú no sabes con qué ropa ir preparada pero bueno, en todo caso ese día había sido un día soledito yo me acosté y yo sí escuchaba así chuchu chuchu como que caía y yo decía, chuta, ¿será que está lloviendo? pero eso de que te estás viendo y ahí me quedó me quedé a las 9 de la noche después me contaron ellas que regresaron como pollitos mojados porque se mojaron todito porque estaba lloviendo pero a cántaros, no alcanzaron a ver las iglesias las fueron a ver al día siguiente y bueno, ya en la noche descansamos porque el martes ya nos íbamos para baños así con esto termino la historia de 3 videos en donde me fui de viaje por una semana recorriendo un poquito la Sierra del Ecuador la pasé muy lindo, sobre todo porque estuve con mis amigas la verdad es que llegó un momento en donde ya no podemos tener eso como cuando éramos jovencitas que bueno, vámonos de viaje porque obviamente todas tenemos que organizar vacaciones, hijos, esposos, trabajo, universidades o sea, ya no nos podemos ir de viaje así como cuando éramos súper jovencitas pero ahorita se alinearon los astros y nos permitieron viajar por lo menos a las 3 obviamente hubo una más querida que sentadas pero la pasé muy bien y no me arrepiento o sea, la verdad es que fue algo muy bonito me gustó, me gustó convivir así con mis amigas que yo casi nunca las puedo ver porque ellas no están aquí o sea, ellas viven, las que están aquí viven en Guayaquil sí, es a 2 horas pero no siempre puedo viajar a Guayaquil y no siempre ellas pueden venir a quiesolinas y no sé, nunca, todas las quiero mucho y bueno, en todo caso en eso termina estos 3 vlogs espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido no sé en qué orden las vayan a ver porque no sé en qué orden las voy a hacer y no sé en qué orden las voy a editar pero en algún orden igual ustedes ya saben, primero me fui quitó y luego me fui a baños y terminé en Secret Card ya ustedes ya saben, si los puse en los ordenes no importa lo que importa es que ustedes sepan en qué orden for y bueno, pasaron otras historias que no sé si me voy a ir acordando después yo creo que con esto ya lo cierro porque ya los videos están bien largos les quiero mucho en el momento muchas gracias adiós mis amores agentes y